Buenas tardes, mi nombre es Marina Wallinger, licenciada en nutrición y docente investigadora del Departamento de Salud Comunitaria. Y en esta ocasión venía a recomendarles un libro que leí recientemente, un libro que me recomendó una de mis compañeras acá de la universidad y que me prestaron. Y este libro particularmente, que se llama Un mundo feliz, es de Aldous Huxley, me resultó interesante porque es un libro escrito a principios de 1900 y que se desarrolla alrededor de 600 años después de esa fecha. En este mundo feliz, es un mundo creado artificialmente donde la tecnología y los avances tecnológicos están muy desarrollados, a tal punto que los seres humanos son también creaciones de laboratorio. Pero no solamente eso, que son creaciones de laboratorio, sino que además esta humanidad feliz está dividida en clases o castas, como lo llaman eso, de acuerdo a los roles o posiciones que van a ocupar dentro de la sociedad. Este mundo feliz está ayudado también no solo por los desarrollos tecnológicos y el consumo, sino también por el consumo de una droga que ellos llaman Soma, que les ayuda a alivianar todos los pesares y todas las tristezas que puedan tener. Más allá de los detalles específicos del libro, me resultó muy interesante pensar cómo un autor, más de 100 años atrás, o alrededor de 100 años atrás a esta fecha, pudo visualizar un mundo que, si bien no es el mundo que nosotros tenemos en este momento, sí en muchas cosas podemos encontrar similitudes, ¿no? El desarrollo tecnológico, el consumo, los condicionamientos. Estas personas estaban muy condicionadas por algo que se les repetía todo el tiempo y entonces eran muy condicionados en lo que pensaban y por esta cuestión es de las diferentes castas o clases sociales y el rol que cada una de ellas ocupa dentro de la sociedad. Bueno, esto es simplemente una introducción. El libro desarrolla muchos aspectos y me resulta interesante recomendárselos para que lo puedan leer en el momento que tengan disponible.